Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidad de Fortnite, espero que anden muy bien Ayer les subí un video en donde les muestro varias sensibilidades, para aquellos que no lo han visto se lo voy a estar dejando por ahí arriba Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Geovetti 4 Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último les voy a estar mostrando lo que recomiendo como configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Por lo general esta opción se recomienda para jugadores exponenciales ya que te puede reducir el input lag y serte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 15% que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también un 15% que es la de la vista tanto al apuntar como al editar Para aquellos jugadores que no se les mueva solo el personaje o la mira se lo bajan a un 10 y a un 10 que le va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de Geovetti donde tiene correo automático y comando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se les mueva solo el personaje Construir inmediatamente activado, editar tiempo de pulsación en 0.1 segundos, se editan con el círculo y se lo ponen en 0.2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando Geovetti tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2.1 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también se lo dejó en 1x2.1 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estarías ayudando una locura bro de verdad de verdad Y ahora si, continuamos Pasamos con las dos sensibilidades de la vista Geovetti tiene la velocidad horizontal de la vista en 47% y tiene la vertical también 47% Los potenciadores de eje horizontal y vertical no los utiliza por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el aimbot de Geovetti que sería un avanzado de sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 10% y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 10% Pasamos con la sensibilidad avanzada en donde Geovetti utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntar un 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último les voy a mostrar lo que recomiendo para editar, reeditar y confirmar Pero hoy esto queda a su criterio y como más se sientan cómodos Ya que soy un jugador no scuf, no clown ni nada Solamente juego en un mando de PS4 normal como calculo juega la mayoría Así que gente le voy a estar dejando mi configuración de controles Hasta acá toda la configuración, espero que les sirva, voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderles ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga un tipo de sensibilidad o de algún pro player me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video